Que el agua del pueblo sea para el pueblo. En Santa María Tulpetlac de Catepec, Estado de México, se avecina una guerra por el agua. El 23 de mayo del 2023, el ejército mexicano tuvo que intervenir para evitar un enfrentamiento entre pobladores y los grupos que mantienen el control de los cuatro pozos de agua que deberían abastecer a más de 34 colonias. Al momento de querer ingresar, nos recibieron con gente de choque y con gente armada. Tuvo que intervenir incluso hasta el ejército. Durante siete años, los pobladores han denunciado y propiciado carpetas de investigación que señalan a Ricardo Mendoza y Alfonso Mendoza como quienes han mantenido el control del sistema de aguas. Entre los señalamientos, presumen también que reciben apoyo de Guillermo Fragoso Báez, alias El Jefe. A su organización se le atribuyen acusaciones de extorsión y narcomenudeo. Pero el dicho no ha pasado a la acción penal. Ellos decían que estaban amparados por el sindicato UZONI 25 de marzo. Nos estamos metiendo contra una mafia disfrazada de sindicato. La comunidad asegura que los Mendoza y Fragoso Báez han hecho del agua de Tulpetlac un negocio millonario. Con los vecinos de Coatzochico, los cuales están exigiendo agua. Están sobreexplotando los pozos y siguen vendiendo pipas. Como logramos constatar con las cámaras de fuerza informativa azteca, a diario decenas de pipas se forman en los pozos de Tulpetlac. En dos ocasiones el caso Tulpetlac ha llegado a las mañaneras de Palacio Nacional. Han visto este trabajo como un negocio. Es decir, limitan el agua, al parecer tienen algún contrato o tienen empresas de pipas. Pero los pobladores no han encontrado respuesta en ninguna autoridad. Mientras tanto, el foco rojo está encendido en Tulpetlac. Habrá el momento que ni el agua de los cuatro pozos lo podrá apagar. Federico Anaya, Fuerza Informativa, Azteca. ¡Suscríbete al canal!